Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tales of the Raze En este video voy a hacer otra de mi colección de maquios los que he ido consiguiendo a través del tiempo que he tenido esta cuenta Bueno, la verdad que yo estaba, en realidad estaba un poco mal porque pensé que no iba a poder ver los maquios en el orden del que los había recibido gracias a mi amigo Mati que estuvo viendo un poco el menú de fortalecer las armas y los maquios que cuando se elige todos los personajes se pueden ver y se pueden ordenar justamente como se fueron obteniendo también, una de las formas de ordenamiento Así que la verdad que me puso muy contento porque puedo seguir haciendo estos videos que como ya les he dicho muchas veces es algo... es un video más bien personal para tener un recuerdo guardado ya que, bueno, algún día este juego desaparecerá así que voy a ir haciendo un poco de cómo los fui obteniendo el siguiente que vendría ahora me tocó en unas tiradas gratis que venían parece que por el aniversario porque es más o menos la fecha porque esto ya es diciembre de 2018 y en unas tiradas gratis por día tuve mucha suerte porque me tocó uno repetido que no puedo recordar cuál fue y así obtuve el maquio de Sara ya se venía el fin de año y esa fue mi última tirada del año que fue con el evento de la villa de las ninjas donde venían Kles y Lloyd con Seasonals y venían Susu y Sheena como personajes nuevos hice una sola tirada y fue una tirada con muchísima suerte porque me tocaron tres panquios que no tenía y aquí fue donde obtuve primero el común de Kles y bueno el que yo más quería de ese banner que era el Seasonal de Kles así que lo obtuve y bueno me puse muy contento pero bueno no sólo eso sino que bueno que haya venido también Susu en una misma tirada los tres maquios y en los tickets me tocaron los dos gears recuerdo el de Susu y el de Sheena o sea fue parece creo que avecinaba así se avecinaba el 2019 que si bien empezó bien fue un año que tuve suerte o sea conseguí las cosas que quería pero me costaron horrores o sea fue sufrí muchísimo para conseguir las cosas y bueno aquí podemos ver que en un ticket en un viva ticket me tocó el de Laffy Set que bueno yo lo tenía en mi cuenta global y quería bueno mucho tenerlo aquí además Laffy no tiene casi nada pero bueno lo obtuve con un ticket un viva ticket con mucha suerte ahí empezó a fines de enero empezó el evento de San Valentín en el evento de San Valentín yo quería el Seasonal de Maguilú por suerte vino también de Natalia que me gusta mucho y ahí pude despertarla pero fueron creo que hice varias tiradas y obtuve dos maquios obtuve aquí esta bueno el de Natalia el Seasonal y el Seasonal de Maguilú que era el que quería así que también estaba contento como les dije este año ya 2019 ya empezó si obtuve las cosas que quería creo que muy pocas cosas se me escaparon pero sufrí montones montones y aquí creo que viene la cuestión porque se vino la colaboración con God Eater la primera vez y bueno como ves en muchas de esas veces es fácil obtener los maquios aquí está el de Claire y por supuesto aquí está el de Alisa pero no pude obtener ninguno de los de colaboración porque hasta ese momento yo no hacía lo que yo llamo el truco de las singles o sea tirar singles no es ningún truco es tirar singles en ese momento no lo hacía y tiré muchísimo que no fue el único pero el único maquio que obtuve diferente fue el de Aizen pero el común y no el de colaboración después vinieron un par de banners que estaban separados por estaciones o sea invierno, verano, otoño y primavera y de esos había la primer tirada era gratis el único que me salió de las tiradas gratis el único que me salió fue el Seasonal de Yuri en los de invierno por supuesto por año nuevo pero después si tirabas con había un truco que te aseguraba un maquio o sea no era un truco sino una seguidilla porque se tiraba primero estaba la tirada gratis después una tirada salía 100 y después creo que la de 200 te aseguraba un maquio de los que vinieran esos banners pero bueno en ese momento justo empezó el raid de Daos y el único que obtuve yo quería mucho el de Tear pero bueno obtuve el de Colette por lo menos no me fui con las manos vacías de ese raid pero creo que andaba con problemas de diamantes pero me arriesgué a los últimos tiros de el de otoño este Seasonal estaba en esas tiradas especiales de estaciones en la de otoño porque yo quería muchísimo el Seasonal de Reala el de Halloween pero bueno desgraciadamente en el maquio asegurado como les dije en la gratis no tuve suerte en la tirada de 100 no tuve suerte y en donde me daban un maquio asegurado no me tocó el de Reala sino que el de Lyon y bueno por ahora termino con esta décima parte de colección de maquios y como los fui consiguiendo les voy a hacer un anuncio a partir de ahora voy a poner algunas noticias tiradas y cosas que no puedo hacer en los videos muy seguidos en mi Twitter voy a utilizar mi cuenta de Twitter para mantenerlos informados acerca del juego yo soy ilustrador al Twitter lo quería usar para subir dibujos pero creo que nunca subí ningún dibujo así que creo que también lo voy a hacer para que haya también un poco más de movimiento y que haya un poco más de conocimiento de la comunidad latinoamericana o de habla hispana de Tales of the Race que yo creo que este es el único canal que cubre a este juego en español así que sin más les voy a dejar el Twitter en la descripción me gustaría mucho que me sigan si les gustó el video bueno denme un like y bueno espero que les guste y se suscriban también a mi canal así que nos vemos en un próximo video chau 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 Gracias.